bien pues buen día vamos a estar platicando en este vídeo acerca de digamos algunas ideas básicas para poder operar las clases híbridas esta modalidad justo que frente a la kobe 19 pues está siendo una alternativa para muchas escuelas para muchos colegios y pues bueno vamos a iniciar rapidísimo hablando en particular de qué es la modalidad híbrida y vamos a tratar de diferenciarla de una modalidad mixta o de otros tipos de alternativas porque en realidad la modalidad híbrida lo que hace es por la esencia es combinar la formación tanto presencial como remota de manera sincrónica es decir al mismo tiempo estudiantes están de manera presencial tanto estudiantes como están a la distancia y lo que busca justo lo que puede también es recuperar beneficios de ambas grandes modalidades por ejemplo los estudiantes a la distancia tienen la posibilidad de estar buscando en google o haciendo algunas actividades en línea mientras que no necesariamente pueden hacer los presenciales y los presenciales pueden hacer digamos actividades manuales que los de distancia a veces les puede dificultar un poco dicho esto la modalidad híbrida no permite que existan como tal dos grupos que tomen clase de manera simultánea pero un grupo a distancia virtual con los estudiantes donde están en cualquier parte del mundo y otro de manera presencial la idea de lo mixto como lo vamos a ver es más la idea de rotar un grupo que esté presencial con un grupo que esté a distancia y no necesariamente tiene que ser sincrónico con esta mente entonces podríamos decir que la modalidad híbrida verdadera tiene un cohorte o digamos un conjunto de alumnos que requieren una plataforma plataforma en línea no tiene alumnos que son virtuales que requieren una plataforma en línea pero también tienen alumnos que son presenciales que requieren también asistencia presencial no y lo interesante de esta modalidad es justo que concurre lo que es en línea con lo presencial al mismo tiempo en cambio la modalidad mixta por ejemplo aquí hay dos ejemplos que podemos encontrar en internet uno primero que nos habla de rotación de estaciones por ejemplo tenemos tres grupos de estudiantes con tres grandes como actividades que se están haciendo con tres horarios el grupo uno primero inicia con una actividad en línea después está en una actividad como por estaciones y después está en una actividad más bien como de clase frontal y los estudiantes pues se van rotando no de tal suerte que nunca concurren el mismo tiempo estudiantes a distancia y estudiantes presenciales más bien son como líneas de tiempo separadas otra alternativa por ejemplo está donde se muestra aquí tres cohortes de estudiantes o tres grupos de estudiantes uno primero donde va a clases los lunes y los jueves y esos están alternados con estudiantes que están viendo a clases los martes y los viernes y el día que es en casa digo se van turnando estos dos cortes inclusive hay una corte de alumnos que requieren priorización o mayor atención que están viendo todos los días pero aquí lo importante o la diferencia con lo híbrido es que lo mixto incluye momentos a distancia y momentos presenciales pero nunca digamos son sincrónicos es una parte importante bien vamos a ver algunos requisitos del modelo híbrido y en particular de requisitos vamos a hablar de las tuercas y después de otras cuestiones también que tendremos que considerar en cual en cuanto a las tuercas tendremos que mencionar que digamos el requisito más importante si algo le tienen que invertir una institución un centro escolar es al internet para poder operar un modelo híbrido de tal suerte que más o menos tendríamos que estar viendo que cada docente en su computadora donde esté trabajando tuviera alrededor de 15 y 50 megabytes por segundo eso es lo suficiente para tener una conversación por ejemplo en línea a través de zoom o teams o cualquiera de estas si tenemos menos se va a trabajar y si tenemos más que nos permite también hacer otro tipo de cosas como por ejemplo inclusive solicitarle estudiantes que estén en la misma aula presencial que se conecten y que interactúen con los alumnos a distancia para poder verificar la velocidad de internet que tienes profe lo que te podemos sugerir es que donde te vayas a conectar en línea en tu escuela entra a la página fast.com fast de rápido.com y tienes que estar conectado a la red te va a decir cuántos megabytes por segundo tienes entonces es una evidencia muy buena que te sirve para prepararte para ver si tienes suficiente velocidad interna luego obviamente pues pensando que va a haber estudiantes a distancia necesitamos también una plataforma como zoom como teams como me que permita justo hacer este tipo de conexión al mismo tiempo con los estantes a distancia y los presenciales también algunas de estas plataformas tienen algunos otros elementos como el uso de backup rooms y otras cosas interesantes que permiten también integrar a los estudiantes presenciales como a distancia el proyecto podemos tener un solo proyecto que proyecta enfrente los a los estudiantes a distancia y a la presentación lo que tengamos de recursos podemos tener inclusive dos una enfrente y una atrás bocinas pues la bocina es importante que tengamos alguna que tenga suficiente volumen para poder escuchar los alumnos que están a la distancia y el micrófono por lo mismo si utilizamos solamente el micrófono de nuestra computadora puede no alcanzar para poder comunicar que los estudiantes se comuniquen con los estudiantes remotos y si es de la computadora pues únicamente vamos a poder generalmente platicar o comentar o dialogar entre el docente que está cerca de la computadora y los estudiantes que están a la distancia pues ahí también hay un punto importante dicho lo anterior podemos tener tan sencillo o tan complejo como nosotros queramos el modelo la verdad es que en este punto si las instituciones educativas tenemos que pensar qué tanto este modelo va a quedarse qué tanto es por el momento o qué tanto es una inversión que tenemos que hacer de tal suerte que pueden haber inversiones tan sencillas no como por ejemplo nada más tener literalmente el internet que yo les diría que si no hay recursos en internet es lo que hay que lo que les sugiero invertir con una computadora que tenga una cámara y un micrófono o un nivel más podría ser por ejemplo tener una cámara una webcam que pudiera ver también a los estudiantes no y otro el otro nivel sería por ejemplo este tipo de dispositivos como la policam o el polistudio o algunos similares que no son baratos no eso es importante de mencionar que permiten mantener la vista fija hacia el docente también la dificultad un poco de este tipo de herramientas es que están pensadas bajo un modelo híbrido digamos con muy frontal no están pensados para didácticas activas porque porque este generalmente lo que hace se enfoca nada más al docente y sigue al docente no entonces si hay trabajo en equipo y cosas así la verdad es que no tienes tanto sentido tener este tipo de cámaras pero si tiene sentido tener una buena cámara para poder ver digamos como al grupo o al docente y pues también otro elemento que a veces funciona bastante es el uso por ejemplo de diademas no de diademas que también lo posible que fueran remotas o con un cable largo para permitir la movilidad del docente que puedan escuchar los alumnos remotos la verdad es que vale mucho la pena y así todavía tenemos los recursos no pues lo que podemos hacer es inclusive es instalar micrófonos ambientales para que puedan escuchar todos los estudiantes que el poli como el polistudio tiene ese tipo de elementos que pueden escuchar también de manera ambiental no tan perfecto pero ayuda entonces puede ser desde tan sencillo como muy complejo si hay pocos recursos de verdad de verdad de inviertan en la parte de conectividad ese sería mi recomendación número uno y ya más allá de las fuerzas no como se podrán imaginar pues la verdad es que sí digo yo que tengo la oportunidad de ser profesor híbrido ya llevo un rato en eso entonces si hay algunas cosas que hay que mencionar no primero va a ser importante intentar en la medida posible la integración de ambas modalidades pero retomando los elementos digamos como potenciales de cada uno de ellos no ver cuáles son las posibilidades de cada uno de ellos e integrar inclusive integrarlos sin duda necesitamos mucha capacitación técnica y pedagógica por favor un manual no es suficiente un manual es como si quisiéramos nada más tenemos el equipo y nos dan el manual es como si nos enseñaran por manual para nada no o sea tenemos que practicarlo y dicho eso es también una idea muy buena es el trabajo para academias o diseño de clases modelo poder compartir con otros profes la verdad es que a mí me ha ayudado muchísimo implica mayor planeación pero ahí también hay un truco que ahorita vamos a ver que puedes pensar la clase híbrida planeando desde lo digital y ya más bien vas adaptando lo presencial porque es más complejo lo digital y después lo vas adaptando que viceversa sin duda requiere adaptaciones metodológicas tanto de enseñanza como de evaluación necesitamos mucha capacidad de resiliencia de parte del docente y de los estudiantes de verdad es un ejercicio de paciencia y de dar esta parte de sensibilidad de que todos estamos aprendiendo bueno algunas recomendaciones centrales para y ahorita vamos a ver como unas sugerencias para planear para dar la clase y para evaluarla y algunas recomendaciones centrales como ya les venía advirtiendo era esta idea de planear para lo remoto o sea más allá de pensar planear para lo presencial diseña tu clase pensando para la remoto y da alternativas para lo presencial otro elemento que es bien importante y es como digamos el área de oportunidad que a veces es más difícil es no olvidar a nuestros estudiantes remotos eso puede pasar de verdad es importante literalmente ponernos una liga aquí y estarnos jalando para algún recordatorio de recordarnos que están ahí nuestros alumnos a distancia para poder estar atentos ahora lo que va a pasar es una seguridad no es 100% seguro es que no va a funcionar la tecnología en algún momento en ese sentido tenemos que pensar un plan b un plan c o sea me ha pasado que no funciona el equipo y de repente tenemos que cambiar en ese momento y pues es ni modo ¿no? o sea lo que vaya emergiendo y pues esto es también normal entonces de verdad esta parte de residencia es bien importante otro elemento que es importante es que a través de esta modalidad la cantidad y calidad de retroalimentación que tienes que tener con los estudiantes debe de ser mayor y eso implica más tiempo entonces ahí si hay un punto de quiebre que vamos a ver algunas alternativas para poder ver y que no se cargue más el trabajo a los docentes entonces y otro elemento es pedir a todos los alumnos presenciales que estén conectados para que puedan interactuar con estudiantes a distancia esto es útil pero si solo si cuentan con dispositivo y hay suficiente conectividad pero si hacemos por ejemplo que todos los alumnos que estén en Meet o en la plataforma en Zoom lo que sea estén conectados la verdad es que esto va a ayudar mucho para que a través de ahí sean las interacciones y sientan los estudiantes a distancia que están incluidos y bueno también hay otro elemento importante es entre más didáctico más metodologías activas usamos es más fácil incluir a todos a través de la plataforma si se nos pasa esta parte digamos como activa y hacemos una clase presencial la verdad es que esto se vuelve bien tradicional y tedioso entonces aquí si es bien importante el uso de didácticas activas y pues dicho esto para planear una clase híbrida me gustaría proponerles una pirámide con tres digamos como la base el medio y la corona que nos permitiría articular una clase desde esta modalidad el punto de partida yo les propondría es el Understanding by Design de McTierry Wiggins ahorita vamos a ver de qué se trata luego un siguiente elemento es el Universal Design for Learning o UDL y finalmente el Flipped Learning o el Aprendizaje Invertido estos tres me parece que son elementos que tenemos que tener bien considerados al momento de hacer una clase híbrida bien el punto de partida de Understanding by Design básicamente lo que nos dice es que este proceso tradicional que nos enseñaron de primero planeas, ejecutas y luego evalúas con este proceso de transposición didáctica lo podemos invertir, podemos empezar primero a definir cuál es el punto de evaluación es decir, qué evidencia o evidencias vamos a solicitar a los estudiantes luego planear de manera consecuente para que esas evidencias se desarrollen en el tiempo de clase y finalmente dar la clase esto lo que permite es priorizar cuál es el contenido que es importante y también aterrizar el contenido en evidencias que se pueden trabajar dentro del salón de clases este digamos que es el punto de partido uno que les sugeriría cuando estén planeando una clase híbrida luego de eso, otro elemento que también les invitaría mucho a checar hay muchos recursos al respecto es el Universal Design for Learning básicamente el Diseño Universal para el Aprendizaje o UDL lo que dice es que tenemos que dar alternativas y más en este momento que estamos en esta parte híbrida que seguramente se han pensado oye, me preocupa mucho como todos los estudiantes tanto a distancia como presenciales puedan tener el mismo nivel de aprendizaje vamos a llamarle de alguna manera y aquí es justo donde viene UDL al rescate que lo que busca es la equidad en el aprendizaje que todos logren, digamos, alcanzar o aprender durante las clases y básicamente lo que UDL dice es no podemos hacer lo que en algún momento se decía de la instrucción diferenciada o personalizada que era en algunos casos inclusive de manera extrema casi casi en una clase por estudiante sino más bien la idea de UDL es dar opciones UDL lo que te dice es a ver, tú puedes decir o tú puedes dar múltiples formas de representación ¿a qué se refiere esto? se refiere a que, por ejemplo sabes que tengo un momento de clase frontal donde el estudiante tiene que aprender algo que yo le voy a tener que decir pues se lo puedo dar de manera tradicional con palabra pero también se lo puedo dar a través de un texto pero también se lo puedo dar a través de un video aunque el estudiante elija cuál de los tres quiere luego también hay múltiples formas de acción y de expresión es decir, las evidencias de aprendizaje ¿quién ha dicho que tiene que ser un solo producto de aprendizaje para evidenciar el logro de un aprendizaje esperado? perfectamente, por ejemplo para definir un constructo o un concepto yo puedo pedir una canción un enunciado tal cual o puedo pedir un dibujo y los tres me van a hacer evidencia de lo mismo entonces, démosle las opciones a los estudiantes más ahora que tenemos lo presencial o a distancia ¿qué opciones les podemos dar a los estudiantes para que puedan representar lo que aprendieron? y finalmente, múltiples medios de motivación es decir, hay modalidades que le gustan más a los estudiantes que otras por ejemplo, a estudiantes a veces les gusta trabajar de manera individual o en pares o les gusta trabajar en equipos más grandes pues démosle la opción y que ellos también elijan entonces imagínense si yo doy opciones para todos estos y sobre todo el punto es no es que yo varíe es que yo les dé la opción de que ellos elijan o sea, que yo les diga oigan, pueden hacer un ensayo pueden hacer una película y ustedes elijan entonces, la idea de darle esas elecciones permite a los estudiantes justo que puedan tener más opciones u oportunidades para el aprendizaje entonces ese es el punto dos que quería compartirles para la planeación de una clase híbrida y finalmente el último punto es la idea de la clase flipeada que seguramente la han escuchado o el clipe learning o el aula invertida que lo que dice es que lo que normalmente hacemos en el salón de clase lo mandemos de tarea y lo que dejamos de tarea lo hagamos en el salón de clase lo que normalmente sea así en el salón de clase pues serán clases frontales como esta exposición que estoy haciendo pues ¿por qué no hacer un video y eso se lo dejamos de tarea? y más bien que todas las actividades sean presenciales en esa medida podemos lograr que el tiempo que estén con nosotros estén haciendo cosas estén digamos tengan digamos inclusive a un docente que pueda facilitarles o que pueda apoyarles en este proceso de tal suerte que si se dan cuenta estos tres elementos nos permiten articular una clase híbrida que brinda digamos oportunidades para todos que parte de la delimitación de qué es lo importante de lo que puede ser prescindible y que también busca ser más activa esas tres grandes características aquí un formato de planeación muy sencillo que les compartimos de hecho les pasamos ahí en la descripción del video un link a un manual que diseñamos que con mucho gusto compartimos y bien este formato de planeación y todo lo que hemos estado platicando más desarrollado este formato por ejemplo inicia con la definición del final el aprendizaje esperado que quieres lograr entre menos es más menos aprendizajes a lograr es mejor a una sesión o varias sesiones las evidencias o productos que permiten evidenciar esos aprendizajes y cómo los vas a evaluar y finalmente ya nos dice bueno ese producto final cómo lo van a estar desarrollando los estudiantes y qué alternativas vas a dar entonces pues bueno este es un formatito adaptenlo ustedes pero permite aterrizar un poco lo que estábamos platicando ya en dar clases algunas recomendaciones que tanto mis estudiantes como un servidor he encontrado a lo largo de este tiempo procuren dar tiempo para ver que todo funcione aunque vuelva a ser reiterativo al inicio de cada periodo o de cada sesión de verdad corroborar que funcione todo a los estudiantes que están a distancia vale mucho la pena y que los presenciales también puedan ver a los de distancia por ejemplo eso es bien útil involucrar a todos los estudiantes incluya a los virtuales eso es bien importante este punto a veces por cuestiones de privacidad no se puede o algunos otros elementos pero si es posible el que los estudiantes virtuales puedan encender la cámara la verdad es que ayuda muchísimo me ayuda muchísimo para que se sientan incluidos o incluidas y también se sientan que están presentes en la clase y que todas y todos los estudiantes presenciales también pueden verlas o verlas bueno para trabajar en equipo intenta a veces por ejemplo pueden hacer equipos de los presenciales y de los de distancia pero de verdad les gusta mucho a los estudiantes al menos a los niños que mezclen a los estudiantes presenciales y a distancia lo que implica que los estudiantes presenciales deben de tener computadoras e internet bueno pero si es posible mezcla eso ayuda mucho para la integración del grupo y no segmentar a los que están virtuales con los que están presenciales hay que dar muchos momentos de control o verificación de que están entendiendo o sea siempre cada X tiempo de verdad casi casi me pone una alarma para decir a ver Rosario que estás a la distancia me puedes recordar que es lo que estoy diciendo y después se lo cambio a alguien presencial pero eso ayuda muchísimo y finalmente yo creo que un punto que más que más que nunca es bien importante es tomar en cuenta las ideas de los estudiantes o sea de verdad darle chance de que al final expresen si hubo dificultades esto va a ser bien importante y pues algunas cosas que yo les sugiero evitar que son también coherentes con la anterior que hemos visto pues obviamente es dar clases solamente pensando en los presenciales y descuidar a las personas virtuales hacer clases expositivas porque dejas de incluir a las personas virtuales y los presenciales también los pierdes sobre todo en esta modalidad de verdad es bien importante eso otra cosa es desesperarte y no tener paciencia y también que tus estudiantes se desesperen y no tener paciencia o sea yo creo que va a ser un momento bien importante de esta parte socioemocional de estar dando espacios para reflexionar para darnos la oportunidad de equivocarnos y yo creo que eso tenemos que compartir que estamos en un proceso de aprendizaje y que nos vamos a equivocar y bueno también otro punto que piden mucho los estudiantes virtuales es que a veces se nos va que podemos ignorar que también tienen ellos problemas de conectividad audio y video entonces también ahí hay que ver qué podemos hacer por ejemplo ir grabando la sesión por si se pierden o algo así eso es bien importante y pues también hay que siempre pedir opinión y participación de los virtuales nuevamente y pensar que hay veces que las solicitudes y también hay por eso el UDL el Universal Design for Learning es bien importante dar opciones porque a veces planeamos y pensamos que todos los estudiantes en todas las condiciones lo pueden realizar de manera normal cuando tenemos un grupo juntos eso no es cierto ahora cuando interactúa esta variable de la modalidad en la que están los estudiantes pues esto se ve potenciado por eso si no damos opciones esto va a causar va a ser más difícil la operación de un modelo híbrido y pues en la parte de evaluación hoy más que nunca yo les diría que tenemos que activar el poder de la co y auto evaluación no todo lo vamos a poder retroalimentar nosotros o nosotras entonces el poder de la co y auto evaluación es bien importante y para esto modelar cómo se hace un proceso de co y auto evaluación es lo más importante con los estudiantes dicho lo anterior por ejemplo la escalera del feedback del Project Zero de Harvard es muy útil donde dice primero pídele al estudiante que clarifique a entender por ejemplo la evidencia del otro estudiante luego que dé una valoración luego que diga algunas áreas de oportunidad que encuentra y que dé una sugerencia también de manera propositiva que tenga todos estos elementos y pues también como ya hemos venido recalcando más que nunca tenemos que ser flexibles y dar alternativas a los productos tiempos momentos de evaluación mucha flexibilidad y una alternativa que a mí me ha sido muy útil es emplear rubricas de un punto esto lo pueden encontrar en Culto Pedagogy con Jennifer González la rubrica de un punto básicamente solamente muestra el nivel de desempeño esperado de lo que queremos evaluar y cuando el estudiante lo logra simplemente lo marcamos y cuando lo supera no es que lo marquemos solamente sino que decimos por qué lo supera o cuando le hace falta indicamos por qué le hace falta es decir combina el elemento cualitativo y cuantitativo que a veces las rubricas típicas analíticas fallan porque aunque tiene la parte cualitativa no siempre el estudiante está en un nivel de desempeño más alto o más bajo por la razón que viene ahí escrita entonces esto te permite personalizar también la recalimentación a los estudiantes y pues bueno estos son algunos elementos digamos como básicos indispensables que queríamos compartir con ustedes y les dejamos insisto este manual con muchísimo cariño es la primera versión del manual que se llama el ABC de las clases híbridas y esperamos que les sea de utilidad es un manual que fue elaborado por tres académicos y también por algunos estudiantes con recomendaciones de algunos estudiantes seguramente haremos algunas modificaciones que con gusto les pasamos pero pues espero que les sea de utilidad y estos tips iniciales también les permitan tener una entrada más persa a esta modalidad híbrida pues mucha suerte y estamos aquí para apoyarles y y